No puedo confiar, en nadie confío, en amigos míos, ahora imagínate en Cupido, no me vuelvo a enamorar, yo de ti, no me vuelvo a enamorar. Salí jodido, la última vez que en alguien yo confié, me compré una flor y a Cupido se la vacíe, no me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ahora tengo a otra que me lo hace mejor, si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Dime cómo tú te sientes, sabiendo que no estoy yo, el tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado, ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo. Pero me siento cabrón, porque hay otro a tu lado y ese no soy yo, venga, ahora voy a salir pa' la calle todos los días, y voy a darme la vida que antes no tenía, pero merecía, venga. Puedes decir que a veces por joder, te dio un pingazo, luego de eso más nada, lo siento mamita, no estoy en atraso. Yo te he nadado y todo mami, tú lo sabes, sigue tu camino, no quiero volverte a ver, perdí mi tiempo contigo, por eso es que ahora te digo. Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Antes corría por ti, ahora hago lo que quiero, pa' decirte mentira, yo te soy sincero, si me va mejor, pero soy peor, tengo las mujeres que quiero. Vivo mi vida soltero, nadie me pone perro, soy peor, pero estoy mucho mejor, las máquinas son todas nuevas y a la baby le gusta el olor, con esta le cambiamos el taste. En la música somos la ley, ando con el corneo en la race, prendiendo una sour, después que apagamos una race. Soy peor, pero estoy mucho mejor, las máquinas son todas nuevas y a la baby le gusta el olor, con esta le cambiamos el taste. En la música somos la ley, ando con el corneo en la race, prendiendo una sour, después que apagamos una race. Pa' carajo el amor, que yo no nací pa' andar con dolor, lo nuestro empezó muerto, fue como esperar agua en el desierto. O algo de luz en la oscuridad, cambiaste pasión por intensidad, te mató tu inseguridad, no es secreto que a ti yo te odio como al Grinch hoy a la Navidad. Todo esto es tu culpa mami, porque tenías que ser así, ahora estoy viajando, me veo vacilando, por lo tanto sufre baby. Ni creas que te extraño de noche en mi cama, amanezco con dos por la mañana, una de Brasil, otra venezolana. Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Tú lo sabes ya que yo no fumo regular, trajo una onza de escucha, a tu amiga la puse a enrolar. Me dijo que tú le contaste y que quiere probar, que te pasas hablando de mí y que no me puedes superar. No me he etiquetado en Facebook porque no lo leo, ni me tiré por el ancho a los tuyos, yo nunca los veo. Tú me hiciste peor y del amor ateo, me cago en tu madre y en la de Cupido, a los dos yo les saco el leo. Yyyy, Vance Money baby, this is the remix, this is the remix. Ozuna, J Balvin man, Alcangel, yeeeeee, hear this music, hear this music. Díselo ya, Mambo Kings, Alex Keller Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que aún me hace a mí Y supe lo que le llega al suelo Una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero a mentir, pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Y ee e e ee Me puso malo con una mirada Ojos de diablo como se soltaba Que no era mala, ella me juraba Pero demostraba otra cosa cuando se entregó Y la llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Cómo me hablas, me desespero Me desespero, baby Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada, es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya sardé Tiene su punto y yo se lo encontré Yeah, eh, eh Si quieres dime a ver, tú estás, yo también Subiste de nivel, no le bajas de cien Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas, me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo Una mirada que no refleja viejo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar TRIBOLHO TRIBOLHO TRIBE Yeah, 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 yeah Ooh, ooh, o ah Ooh, 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 ooh Oh, 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 yeah Hey baby, tu sensualidad Whoa, oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Ooh, 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 ooh Te ves, sube la temperatura Hey baby, tu sensualidad Whoa, oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay mucho trato de ti Pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean Agarrao de mano con El traje que te compré Dale prenderlo Llegamos después de las tres No sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo De hacerlo es a dejarte sin aliento Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte La noche ya Ya me activé Te sirvo un trago Buscana, yeah Me siento en mi historia porque ella es un ángel Como Selenny de Wicked Como Shakiri Piqué Con su jura de babe Siempre ando en backstage En Francia ya la conocen Compramos todo Chanel Ella porque ella es mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Y hay je, y hay je, y hay je Ellos tan vellos tal como lo imaginé Y hay je, y hay je, y hay je Es mi baby, solo yo la puedo tener Ay, baby, tú sensualidad Me tienes al borde de la locura Y esta no es casualidad Te beso, sube la temperatura Baby, tú sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera